Buenos días amables televidentes nos encontramos aquí en su programa con un clic viajemos por el tiempo hoy tenemos la oportunidad de charlar con un personaje legendario en la historia de nuestra ciudad de cartagena quien nos informará acerca de la historia de una de las calles del centro histórico que lleva su nombre calle don sancho porque allí vivió este personaje bienvenidos porque se hizo merecedor usted de una memoria que perdura en el tiempo fui gobernador de esta calle y me destaque como defensor del fuerte de san luis en boca chica mientras mis esclavos huyeron despavoridos cuando el pirata ponti asalto a cartagena digno de admirar pero discurte a usted también se le recuerda como un esclavista cruz explíquenos eso pues como esclavista procuraba que los esclavos no escaparan y formaran palenques tenía que cuidar nuestra propiedad que otra cosa puede usted comentarnos de la calle donde vivió fue una de las calles más importantes de la época de una de gobernadores comerciantes y religiosos te puede decir que había un convento nuestra señora de la merced y usted que me podría decir que ha pasado con esta calle sabemos que en la plaza de la merced inicia esta calle allí fueron pasados por las armas algunos mártires de la causa de la independencia además el convento ya no funciona como convento hoy en día es un teatro y una universidad dios como ha cambiado todo si don sancho lo invito a que viajemos juntos a la máquina del tiempo y miremos todos los cambios que ha tenido la calle que lleva su nombre y y